Bueno y a propósito, siempre es bueno agradecer, agradecer a los brigadistas que vinieron de diversas partes del mundo, de México, de Portugal y de España a ayudarnos en los incendios forestales que afectaron al país, que dejaron 26 personas fallecidas, no nos olvidemos de ellos, 196 albergados y más de 7.700 damnificados. Aún quedan 20 incendios activos en el país que están siendo combatidos, entre ellos ayudaron y controlar las llamas, está un contingente español, ellos se llaman la Unidad Militar de Emergencia, que se desplegó en distintos focos para conocer su experiencia, para darle las gracias también por su ayuda, está y nos acompaña en el estudio el Teniente Coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire, Carlos Traverso, ya está con nosotros, gracias por acompañarnos Carlos. Y bueno, ¿qué les dejó la experiencia a ustedes como Cuerpo de Elite Española que nos ayudaron a combatir los incendios? Buenos días Juan Carlos, muchas gracias por lo de Elite. La experiencia, la experiencia que nos llevamos es haber trabajado en un escenario y para nosotros era complejo, no es lo habitual ahí en España que tengamos que trabajar solo con herramienta manual. Venimos con un kit ligero, con herramientas básicas, pero no teníamos el apoyo de nuestros vehículos que nos dotan de movilidad y sobre todo de nuestras autobombas que nos dan la posibilidad de trabajar con agua. Y hemos adquirido mucha experiencia de trabajar pues en unas condiciones, si pudiéramos decirlo, precarias. Vinieron 50 de ustedes, como vinieron de distintas partes del mundo también, a ayudarnos, estuvieron en el mando de control, ¿cierto? Que es súper importante algunos para ver dónde hay que atacar, ¿cierto? Por dónde hay que ir, cómo se avanza, porque además los incendios tienen una nomenclatura bien rara, ¿cierto? Que aparecen en un sitio, luego aparecen en un par de kilómetros a la izquierda, a la derecha, en fin, y ustedes tienen que ir monitoreando y ver dónde despliegan las fuerzas. ¿Qué te ha parecido que se construya en nuestro país o que los grandes bosques en nuestro país estén tan cerca de los poblados, por ejemplo? Se construye y se construye efectivamente, como dices, muy cerca de los árboles. Lo mejor, desde el punto de vista de la emergencia, sería que hubiera una distancia entre la masa forestal y la vivienda, pero nosotros no controlamos esto, ni siquiera podemos entrar a evaluarlo. Cuando tiene lugar la emergencia, entramos a trabajar para resolver y que las consecuencias se mitiguen o incluso desaparezcan. Pero no podemos trabajar en la prevención a ese respecto. ¿Pero en España, por ejemplo, pasa eso o no? ¿Se construye tan cerca del bosque, por ejemplo? En España, desgraciadamente, la masa forestal es mucho más pequeña que aquí. En algunas partes del norte de España nos podemos encontrar lo que llamamos interfaz urbano-forestal, parecida al de aquí. O sea, viviendas pegadas a masas forestales. Y si es un área donde efectivamente hay que prepararse para trabajar, hay que tener puntos de agua, como nos pasó en la defensa de Mitringüe, o hay que hacer un despliegue un poco más especializado para poder defender la zona. Pero en sus vecinos, Portugal sí pasa, por ejemplo. Efectivamente, en Portugal sí que pasa. Ellos tienen una masa forestal distinta y además, efectivamente, la presencia de las casas dentro de esos bosques es mayor. Tuvieron muy buena coordinación, lo sé, con la CONAF en el mando de control. ¿Qué experiencias también se pudieron transmitir? Porque aquí está como el ícono del incendio forestal atacarlo de forma aérea. Aquí se ataca mucho con helicópteros, con aviones, pero también hay una experiencia de un ataque al fuego terrestre también. ¿Cómo se pudieron imbuir un poco de la experiencia también de CONAF? Pues en CONAF, en CONAF regional, con su director, con Rodrigo Jara, hemos trabajado muy bien y con todo su personal, con todo su equipo desde el principio. Y la verdad es que yo veía el dispositivo aéreo, lo veía con envidia, porque hasta hace poco yo era parte de los dispositivos aéreos en España volando una aeronave de extinción de incendios. Efectivamente, veo que ha habido muchos medios aéreos y además medios bastante potentes. TEN TANKER, C-130 de extinción de incendios, ha habido gran cantidad de helicópteros. De hecho, muchos de los helicópteros que trabajan aquí son los que cuando llega aquí el invierno nos encontramos en el dispositivo nuestro en verano trabajando. Y era un dispositivo grande. Lo que ha ayudado mucho que estamos viendo en pantalla son los drones también. Ahí la gente no sabe mucho porque se queda como con esta imagen del helicóptero o del avión, del TEN TANKER, pero los drones van ayudando mucho para saber cómo ir combatiendo el fuego. Efectivamente, llevamos ya bastantes años trabajando en el desarrollo de esta capacidad y muchos días que había una condición climática que no nos dejaba volar al dispositivo aéreo porque no había visibilidad, podíamos explotar los drones que nos dan mucha información desde el aire. Nos dicen dónde están los focos, dónde están los puntos calientes, nos ayudan a localizar cuál es el perímetro. Es trabajo de inteligencia que nos viene muy bien e incluso nos ayuda a protegernos a nosotros mismos. Hubo una situación que nos llenó de tristeza, que fue un predio privado que no dejó aterrizar a uno de los helicópteros para sacar agua y que causó mucha conmoción. Y que habla un poquitito de la mezquindad de algunas personas ante la tragedia de tantos. No sé qué te pareció, con qué impresión te quedaste de ese hecho. Pues lo comentábamos hace un rato. Es cierto que la primera vez que me lo preguntaron no sabía nada, luego lo he estado investigando y efectivamente estas cosas pasan. No tengo muchos datos de saber quién fue y qué pasó, pero yo mismo en operaciones de extinción con el avión he visto que hay gente que se cruza por delante y lo vimos hace un par de años en los incendios de Turcuía, se cruzan por delante con una moto acuática o te intentan echar una carrera. O hay gente que no deja que se emplee un camino privado para acceder a un sitio donde se puede iniciar la intervención. Bueno, lo lógico y lo que gracias a Dios más comúnmente pasa es que todo el mundo apoya, todo el mundo colabora y aporta el granito de arena que hace falta para que las cosas se solucionen más rápido. Comienzan a retornar mañana a todos, ¿no? Eso parece. Sí, ¿y qué te pareció? Porque en el dolor también se mezcla el cariño de las personas y en realidad en Chile estamos muy agradecidos con todos los que colaboraron, con nuestra gente, con la gente de CONAF, con los bomberos que marcharon de distintas partes del país. Aquí hay una onda solidaria pero impresionante de nuestros bomberos chilenos que no sé si tú sabes, es un voluntariado. Ellos no reciben dinero, ellos no reciben paga por lo que hacen y son absolutamente admirables y eso se unió con el cariño de los que vinieron desde afuera. ¿Qué te pareció el cariño que recibiste también de los chilenos? Nosotros estamos más que extasiados del cariño de los chilenos. Nos hemos podido integrar con militares chilenos que han estado colaborando con nosotros, nos han dado apoyo logístico, han movido los camiones en los que iba nuestro material a la zona del incendio todos y cada uno de los días que hemos trabajado. Nos hemos encontrado a vecinos, a particulares que venían a ayudar en lo que podían, que nos traían agua, que nos traían agua y comida, hemos trabajado con bomberos de las corporaciones privadas y por supuesto con vuestros voluntarios chilenos y solo puedo decir que me tengo que quitar el sombrero de la generosidad y del cariño que despliega la gente en una emergencia, en un ámbito como este que según pasa la emergencia por la puerta de tu casa, como poco tienes que limpiar la casa. La gente ha perdido el tiempo, lo que ha hecho falta y por la calle, en la ciudad, no ha faltado ni un solo día en el que alguien nos haya preguntado acerca de cómo estábamos, cómo estaban nuestras familias o si necesitábamos algo y muestras de cariño hemos tenido un sinfín, todos y cada uno de los miembros del contingente. Si uno pudiera hacer después una carpeta, un dossier, ¿qué nos estaría faltando? ¿En qué estamos más débiles? No sé, en términos de manejo de dron, por ejemplo, de precaución, de precaución, ¿por dónde tendríamos que irnos para valerlo de la experiencia de ustedes también que en Europa el año pasado o la temporada anterior tuvieron sendos, sendos, sendos incendios también muchos fuera de control y por bastantes semanas? La principal diferencia que veo es que nosotros usamos el fuego técnico y aquí todavía no es tan popular pero es una capacidad que hay que estudiar, que hay que entrenar y hay que practicarla para poder usarla en un incendio y luego que hemos tenido una limitada capacidad de usar agua, pero por lo demás las técnicas tácticas y procedimientos son las mismas. Oye, yo les quiero agradecer a todos los que han venido, sé que hay contingentes... Mire, nos vamos a ir a comerciales pero me quiero salir del protocolo, sé que hay un par de colegas suyos si pudieran ingresar también para mostrarlos aquí en cámara, en la televisión pública para en el rostro de ustedes agradecerles a muchos que llegaron de España, de Portugal, de México, de distintas partes del mundo en un momento en que nuestro país está viviendo una tragedia. Si quieres, los presenta ahí a quienes llegaron con ustedes. El comandante David Barona, que era el jefe sobre el terreno, el jefe de la unidad operativa. No lo estamos viendo. Y la teniente Patricia Madra Doñal, que es nuestro médico. Nuestro médico y una experiencia maravillosa para ustedes. Nosotros les queremos agradecer, sé que mañana retornan a su país, así que la gracia infinita en nombre de todos los chilenos aquí en la televisión pública, de ustedes y todos los que llegaron de distintas partes del mundo a socorrernos en un momento difícil, como lo ha hecho Chile con otros países también en momentos difíciles. De eso se trata la integración en los momentos críticos de los países. Así que muchas gracias. Y con el rostro de ustedes ahí, nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial y vamos a retornar a las noticias, pero vamos a seguir también con las informaciones. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tragedia. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Gracias.